Bien, las noticias transmitiendo en vivo, se está quemando papel técnica, un incendio muy importante, mucha gente aquí alrededor, no sabemos la dimensión del mundo, pero sí, es el río Mediacota en el lugar, en estos momentos, sí, han llegado los bomberos recién, estaban tratando de buscar, se está incendiando por la técnica, sí, acá vemos, estamos tratando de averiguar. ¿Cuál es la intensidad? Mucho fuego, sí, este es el portón 1 que lo estamos viendo, mucha gente en el lugar, ya llegaron los bomberos, entonces, Rafael, las noticias transmitiendo en vivo en el lugar, vemos a la policía, están tratando de parar el tránsito, muchísima gente en el sector, sí, Rafael, las noticias, único medio transmitiendo en vivo, lamentablemente, se está incendiando, papel técnica, vemos uno de los galpones centrados en llamas, se pueden ver las llamas que son importantes en aquel lugar, importante las llamas, Rafael, las noticias están transmitiendo en vivo, van llegando los bomberos, van a entrar por otro portón, van a entrar por otro portón, pero ustedes pueden ver las llamas allá, se está quemando uno de los galpones, ahí están los bomberos, van a entrar por el otro galpón, Rafael, la noticia, siguiendo las alternativas de lo que pasa aquí, guardia urbana, Rafa Lima, vemos, es impresionante, van a entrar por otro de los galpones, los bomberos, trabajando seguramente, por la maritud del incendio, se van a necesitar más gente, la policía también está, entran por un galpón vecino, Rafael, las noticias, está transmitiendo en vivo, fábrica de colchones, se quema, no, papel técnica, seguimos transmitiendo en vivo, seguimos transmitiendo en vivo, hay gente que nos está llamando, no podemos responder, estamos en vivo, es la fábrica de colchones, vemos la puerta rota, que pasó a propósito, como fue esto, si sabe algo, pero y la puerta rota, que es por el mismo incendio, bueno, acá lo vemos, aparentemente no sería papel técnica, sería la fábrica de colchones, es lo que tenemos entendido, si, es la fábrica de colchones, es la fábrica de colchones, acá estamos viendo a los trabajadores, a los bomberos, es la fábrica de colchones, finalmente, sueño dorado, es lo que se está quemando, no, papel técnica, vemos la cantidad, hasta acá nos vamos a quedar, viendo esto, como están trabajando los bomberos, vemos como están trabajando los bomberos, ahí se ve el fuego, ustedes pueden verlo, Rafaela Noticias, único medio en el lugar, lamentable, fábrica de colchones, sueño dorado, es la fábrica de colchones, sueño dorado, uno de sus galpones se está incendiando, vemos trabajar a los bomberos, vemos trabajar a los bomberos, Rafaela Noticias se está transmitiendo en vivo, es peligroso, escuchan ustedes algunas de las explosiones que se ven ahí adentro, algunas de las explosiones que se pueden estar escuchando, se están activando todos, ahí vienen los, vienen para que no, ¡no, no, no! Vemos un hombre todo lastimado, gritando, que se le está pasando todo para este galpón, Vemos, vemos, desesperación en el lugar, para que no se pase un tribo. Desesperación, desesperación en el lugar. Rafa de la noticia, su único medio transmitiendo el tribo. Desesperación en el lugar. La verdad que arde mucho acá, la llama, muchísimo calor. Hay que tener muchísimo cuidado. Es lamentable que lo está sucediendo así. Están teniendo miedo que esto tome otro galpón. Están trabajando duramente los bomberos. Rafa de la noticia, está emitiendo en vivo, único medio en el lugar. Finalmente, finalmente lo que se está prendiendo el fuego es un campón de la firma de colchones Sueño Dorado. Ustedes lo están viendo. Ahí lo vemos. Tratando de combatir rápidamente el fuego. Buscando que no pasen a otros galpones. Hay desesperación. La misma gente. Nosotros nos vamos a retirar un poquito acá. Vamos a ir hacia el frente a ver lo que pasa. Estamos aquí sobre la ruta 34, colectora. Para que ustedes vean, un grupo de bomberos trabajando fuertemente así en ese lugar. Rafa de la noticia, como único medio en el lugar, transmitiendo en vivo lo que pasa. Aquí las dotaciones de bomberos que empiezan a llegar. Los camiones cisternas de la municipalidad que están pidiendo otra. Cuerpos de zapadores de bomberos. Llega hasta el lugar para tratar de buscar, para tratar de buscar, enfriar desde este lugar. Que no tomen fuego los otros galpones, ¿no? Vemos zapatos dejados allí para correr. Lamentablemente, 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 lamentablemente están buscando abrir. Están buscando abrir así, para que no se diga el fuego a este galpón. ¿Sí? Es lo que se busca rápidamente. Es lo que se busca rápidamente. Hay desesperación en el lugar. Ya están los bomberos. Vamos a entrar. Vamos a ver si podemos ver qué pasa. Llega la gente, los rescatistas de la misma empresa. La gente de la misma empresa. Bueno, bomberos, no ha tomado el fuego hasta acá. Lo que se busca es eso. Que no es el fuego. Ahí lo vemos al dueño, Carmen, que se le está quemando todo. Se le está quemando todo. La desesperación del dueño. Ustedes lo veían, la desesperación del dueño. Sí, se le está quemando todo. Pero el otro lado, lo buscan. Es impresionante, es impresionante. Se le está quemando todo, lamentablemente. Lamentablemente, gritería o desesperación. Desesperación. Desesperación es lo que hay. Había un protocolo para todo esto. Había un protocolo para todo esto. Buscando. Ahí van, ahí van los bomberos de desesperación. En los dueños. En la gente que trabaja aquí en la empresa. Todos colaborando. Vemos uno de los hombres así, lastimados. Es lamentable ver cómo la gente, ahí está, lo vemos a Harmon mismo, trabajando con los bomberos, rápidamente buscando, buscando, tratando que no llegue a otros galpones, a otros galpones. Están buscando que no llegue. Es desesperación, desesperación. Es lamentable, una empresa rafalina, con mucho sacrificio, la empresa rafalina. Es lamentable lo que pasa en este sector. Llegó el agente de protección civil. Vamos a dejar trabajar tranquilo. Vamos a picar un poco. Sí. Ahí llega Cristian Muguacho, uno de los jefes de bomberos. Sí. Vamos a salir con la empresa rafalina, con mucho sacrificio. Lo veíamos al propio buen atar. Sí. Bueno, es una chica de las que trabaja acá. Deben la desesperación que hay, la desesperación que hay. Sí. Único medio trabajando en el lugar. Vemos así, policías, bomberos, todos corriendo. Rescatistas, trabajadores de la misma empresa. Trabajadores de la misma empresa. Trabajadores de la misma empresa. Están así en este momento. Por favor, ya estamos en el lugar. Aquellos que están llamando, le pedimos que no nos llamen para que la gente pueda ver la transmisión de lo que sucede acá. Siguen, mientras tanto, trabajando los bomberos. Siguen trabajando los bomberos. Sí. Desesperación en el lugar. Vamos a ver de aquel lado cómo está. Después volvemos. Después volvemos de este, ¿no? Estamos en vivo. Rafael, las noticias, transmitiendo en el lugar. Se nos dio vuelta la cámara. Vamos a seguir en vivo. Vemos acá que está abierto. También parte. Es decir, buscan que el fuego que está allá. Sí. No pase a los galpones que están al lado. Y acá. Estamos viendo. Esto es muy peligroso. Esto es inflamable. Colchón. Sí. Ahí estamos todos. Están buscando. Esa pared del galpón que se está incendiando. Sí. Y allá están los bomberos trabajando. Los vemos trabajando para tratar. ¿Ven? ¿Ven? Están los bomberos trabajando para tratar de enfriar estas paredes. Para tratar de que no llegue. ¿Sí? Para tratar de que no llegue el fuego a este lugar. ¿Eh? Allá se ve un poco de fuego arriba. Ustedes pueden ver el reflejo. Podrán ver el reflejo. Allá está el fuego. Bueno, buscan detenerlo para que no pase aquí al frente. Allá vemos los bomberos. No nos queremos ingresar mucho. No queremos molestar. Es todo inflamable. Es todo inflamable. Allá vemos los bomberos. La desesperación que hay. Bueno, están buscando aparentemente. ¿No se viene para acá, no? Estaría a controlar. No, no. No, no. ¡Abre el agua! Sí, escuchamos la desesperación que hay. ¿Sí? Allá ven. Bueno, están buscando que nos llegue a este galpón. Están buscando que nos llegue a este galpón. Sería terrorífico si llega a este galpón. Acá hay pared. Entonces, vemos el fuego ahí. Están buscando que nos lleguen. Están pidiendo que abran el agua urgente. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, nos están diciendo. Vemos gente trabajando. Ustedes lo verán. ¿Sí? Estamos viendo cómo van sacando cosas del lugar. Los bomberos ya empiezan a apagar el fuego ahí para que no tome de este lado. ¿No? Para que no tome de este lado. Es todo inflamable. Hasta acá nos permiten ingresar. Vemos cómo trabajan. Desde la misma empresa, empleados, dueños, bomberos. Para que no tome de este lado. ¡Gracias!